Hola buenas tardes, habla con Ajibi, ella es mi hija Yorpani, él es mi hijo Jordi, soy de la ciudad de Armenia Quisiera que me hicieran el favor de ayudarme a cumplir un sueño de mi hija Que es que Johnny Rivera viniera a esta Armenia, a la Plata Bolívar, el día de su cumpleaños Cumple el 29 de este mes, cumple 11 años, él le cantara una de sus canciones Y que él pudiera traerle un celular de cumpleaños, que ella quisiera un celular, que yo no se lo puedo dar Y mi hijo Jordi también dice que quiere un celular, que Johnny Rivera se lo traiga Y debido a mi situación, yo trabajo vendiendo tintos, en la Plaza Bolívar, hace 22 años Lo que lleva el terremoto acá en Armenia Sí, hace poco me quedé sola con ellos, porque mi hija se murió Lo que más quería, mi madre, ya para cuatro meses, me he muerto Y no he tenido los recursos y no tengo los recursos para poderle celebrar el cumpleaños a mi hija Entonces, a ver si me pueden hacer en grandísimo favor de cumplirle el sueño a mi hija Que es que Johnny Rivera venga el día del cumpleaños de mi hija Bueno, se los agradecería al corazón Muchas gracias Que Dios los bendiga Johnny, Johnny Rivera Cuanto pudiera que todo apareciera en el día del cumpleaños de mi hija Se lo agradecería de corazón Muchas gracias Dios los bendiga Chao